Es muy buen padre y lo quiero mucho. Pues daría todo por nosotras. Quiero pasar más tiempo con él. Papá nació en Ucrania. Vino con mucho esfuerzo porque no sabía nada del idioma. Todavía no tenía casa y ha conseguido muchas cosas. Tener una esposa. Bueno, eso ya lo consiguió en Ucrania. Nos despierta para ir al cole. A veces tardamos mucho. Mi padre se pone a tomar el café al 47 y aún tarde. Algunos domingos papá prepara el desayuno americano. Y está buenísimo. Lo dejan limpio pero no lo dicen. Lo definiríamos como el mejor. Estamos muy orgullosos de papá y lo queremos mucho. Erick, ¿tú quieres mucho a papá? Ha hecho todo por nosotros. Le decimos mucho que le queremos. Mi padre cocina. Mi mamá no sé. Mi mamá es camarera. Le decimos que le queremos mucho. Y me gusta mucho que me cuente adivinanzas. Papá, te quiero mucho. Mi papá es buena persona. Divertido, cariñoso y... Si no me quedo. Es que le pides. Papá, hazme un bocadillo tostado. Quema el pan. ¿Y queréis ir a darle un beso ahora, papá? ¡Quiero! Oye, parece que nadie ha roto un plato. No te enseña a nadie a ser padre. Para mí ellos son lo primero. Son los más grandes que... Es el regalo más grande que me ha dado Dios. Nico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, niño? Una vez escuché que ser padre es levantarte a las 5 de la mañana y que sea divertido. Eso es mi vida. Y de verdad que estoy muy, muy orgulloso de que tengo a esos niños tan guapos, tan preciosos, tan listos, ¿eh? Sin ellos no veo mi vida aquí. ¡Gracias!